Vladimir Putin y Joe Biden podrían reunirse en medio de la tensión por el conflicto en Ucrania. Para profundizar en el tema, nos acompaña el analista internacional y académico de la Universidad de Valparaíso, Guillermo Holzman. Guillermo, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Dres? Un agradable saludarte, como siempre. Guillermo, a ver, ¿cómo entender un conflicto que para muchos chilenos puede parecer lejano, un conflicto que lleva mucho tiempo? ¿Cómo lo analizas tú, lo que hemos visto en las últimas semanas? Para explicar un poquito qué nos están viendo a través de la pantalla Canal 34 Horas, este problema, esta cuasi-guerra que estamos viendo entre Ucrania y Rusia. A ver, este es un conflicto que viene, como tú bien dices, hace mucho tiempo, se ha intensificado en los últimos seis meses, a un punto tal en que efectivamente Rusia ha desplegado una cantidad importante de soldados, que se estima entre 100 y 150 mil hombres alrededor de las fronteras de Ucrania, también considerando Bielorrusia, y por supuesto en el sector de Crimea. Para todos aquellos que nos siguen, yo les recomiendo muchísimo que puedan ver el mapa y poder saber de qué estamos hablando realmente, porque esto tiene que ver primero con un plano cultural, de lo que era el Imperio Ruso, de lo que era antes del Imperio Ruso, que iba hasta la Edad Media, y lo que pasa después de la desintegración de la Unión Soviética. Ucrania era parte culturalmente de lo que era el Imperio Ruso, ya posteriormente, hoy día lo conocemos como una Ucrania, donde se habla mucho ruso, donde hay vínculos culturales importantes, pero también hay vínculos económicos, hay vínculos financieros y vínculos industriales, y esto queda en evidencia con la separación de, o la desintegración, digo, de la Unión Soviética, el fortalecimiento de Ucrania como una democracia, no con pocas dificultades, donde existen diversas fuerzas políticas, incluidos un nacionalismo muy fuerte y con mucha intensidad, y a su vez también los intereses de la Unión Europea para poder llegar a Ucrania, no solamente en términos comerciales y económicos, sino que también militares. Y es ahí donde empiezan a colocarse los puntos de inflexión. En primer lugar, porque Rusia no ve con buenos ojos a un socio comercial y estratégico, como es Ucrania, que sea parte de una alianza occidental, aun cuando sea comercial y bajo ningún punto de vista, si está en militar, como es el caso de la OTAN. Y es ahí donde, desde el año 2014, con Crimea, cuando hay un referéndum que pocos conocen, pero es el fundamento por el cual Rusia finalmente invade Crimea y le deja toda salida más negro, hasta lo que va sucediendo posteriormente con Lukashenko, el anterior presidente de Ucrania, su salida del país, la pugna interna entre diferentes facciones políticas, hasta llegar al día de hoy donde Rusia está pidiendo, primero, que Ucrania no se una a la OTAN, segundo, que la OTAN y Estados Unidos se acerquen a una zona que consideran de cercanía y de seguridad para Rusia, con misiles de todo tipo y de todo tipo de alcance, además. Y además está toda la zona del conflicto hoy día, que es la zona de Donbass, que es donde están las zonas de Lukash, ¿no es cierto?, y Noget, que son las zonas que hoy día el presidente ruso ha planteado que le reconoce como país independiente. En Ucrania esto solamente ha sido discutido en el Parlamento ucraniano, no ha sido planteado por el presidente de Ucrania, y es probablemente donde se van a intensificar los enfrentamientos militares, como ya lo hemos visto en los últimos días. Sí, aquí también, Guillermo, ¿cuánto hay de intereses económicos? Tú lo mencionabas, obviamente aquí hay acuerdos sociocomerciales entre Ucrania y lo que es la Unión Europea, pero también es una zona donde pasa un gasoducto importante que suministra de combustible a Europa, también el tema del gas, ¿cómo lo económico? También siempre detrás de los grandes conflictos hay grandes intereses económicos. ¿Cómo aquí repercute esto? Aquí repercute muchísimo, primero porque por Ucrania o bajo la influencia directa de Ucrania, hay gasoductos y holoductos. Lo más relevante son los proyectos alemanes que pasan por cerca de Ucrania, donde Ucrania tiene influencia y donde efectivamente serían el abastecedor energético de Europa. En consecuencia, si pasa algo en Ucrania, lo más probable es que esos gasoductos que provienen de Rusia se les corte el suministro de gas a la Unión Europea. A su vez también, si eso sucede, la polémica Ucrania va a recibir el castigo de lo que eso significa no tener energía, y a su vez también todo lo que es el abastecimiento agrícola que hace Ucrania, tanto a Europa como particularmente a Rusia, serían elementos importantes. Cabe hacer mencionar que cualquier introducción de energía en Europa va a tener repercusiones mundiales, y por supuesto también en Chile, porque se ha reflejado en los precios del petróleo o del gas a nivel mundial, por no saber cómo va a ir evolucionando esta crisis. Si efectivamente hay una guerra o hay un despliegue militar y enfrentamientos, se sabe cómo empieza pero no cómo termina, y qué otros actores van a estar involucrados. Y eso es lo que preocupa a Europa y preocupa al resto del mundo. Sí, yo te lo mencionaba al comienzo aquí, uno desde Chile, lo mira desde la distancia, pero aquí ha repercutido, por ejemplo, en el precio del dólar, lo podríamos sentir en el precio del petróleo, una serie de elementos que se van sumando en materia económica que uno da cuenta de que el planeta al final es como una suerte de pañuelos. Exactamente, y a eso sumarle que, aparte del petróleo, se afecta las rutas marítimas porque los niveles de seguridad aumentan, afecta todo lo que es la plataforma logística, el trabajo de los puertos en Europa, porque si hay un enfrentamiento y esto escala hacia una guerra, todos los puertos van a quedar para uso militar. En consecuencia, todo lo que es el comercio a través de los principales puertos europeos van a estar muy restringidos y eso va a significar para nosotros menos acceso a todos los bienes que normalmente importamos y que son parte importante de nuestro diario vivir. ¿Cómo crees tú que podría repercutir, afectar, para bien o para mal, una reunión, eventual reunión, entre Joe Biden y Vladimir Putin en este escenario? Yo creo que eso va a ser muy importante, primero, porque puede colocar paños fríos respecto a lo que puede o no suceder en Ucrania. Segundo, porque permite que los dos salgan ganadores y no haya una competencia por ver si acaso el poder hegemónico de Estados Unidos es el que doblegó a Rusia o la amenaza permanente de Rusia es la que finalmente, digamos, logró doblegar o por lo menos controlar a Estados Unidos. Europa en este minuto, salvo las declaraciones de Macron en Francia y Scholz en Alemania, ha estado bastante más observante, por lo menos en los medios de comunicación, no así en los análisis, respecto a lo que puede suceder o no. Pero sin lugar a dudas, si Biden y Putin se reúnen, se espera que haya paños fríos, que no haya invasión, que se mantengan quizás algún tipo de incidentes en la zona de Donbass. Ahí el problema lo tiene ahora el gobierno ucraniano respecto a qué va a hacer con Donbass, porque si Rusia, efectivamente, con el parlamento ruso, que sería lo que faltaría, reconoce la independencia de la zona prorrusa en Ucrania, significa que Ucrania va a estar en problemas porque estaría invadiendo una zona que es reconocida por otro. Y es ahí donde efectivamente está la mayor complejidad y que va a obligar probablemente que a estas reuniones se sumen también Scholz y Macron en un momento, en la próxima 24 horas, lo debería decir. Sí, ¿cómo analizas tú lo que mencionabas recién? Este comportamiento más bien observante de países como Francia o Alemania y más activo de Estados Unidos. ¿Por qué esa diferencia? Básicamente porque Estados Unidos es el que ha tomado la defensa de la OTAN. La Unión Europea no posee una capacidad de defensa propia, es un tema que se ha venido discutiendo hace varios años, pero la Unión Europea no tiene una fuerza armada propia que permita a ellos poder desplegarse, que es un tema de discusión más geotratégico, si se quiere, respecto a si Europa debe tenerlo o no. Algo de este tema se habló con Donald Trump cuando llega y dice, si usted quiere la OTAN, tiene que pagarla y esto cuesta mucho y ustedes no han pagado lo que se ha comprometido. Bueno, ese debate que estuvo muy marcado por la presencia, obviamente, de Donald Trump, hoy día está muy vigente porque la Unión Europea no tiene elementos para poder actuar sobre Ucrania ante un eventual ataque ruso, teniendo presente que Ucrania no es parte de la OTAN. En consecuencia, para que la OTAN pudiese ingresar a Ucrania, requiere que Ucrania lo pida oficialmente a Estados Unidos, que es el que tiene el control y la mayor cantidad de hombres y de material bélico colocado ahí con el permiso de ir a los países europeos. Guillermo, ¿cómo has visto tú el rol que ha jugado un líder tan particular como Vladimir Putin en esta coyuntura? Yo creo que Vladimir Putin está jugando un ajedrez, yo diría, de marca mayor. No solamente porque coloca en jaque al gobierno de Joe Biden, un gobierno que ahora en este año tiene que ir a las elecciones intermedias, como se denomina en el país del norte, y que le van a la votación si efectivamente él podría eventualmente ser candidato a la reelección o no. Es decir, Joe Biden se juega el liderazgo dentro de Estados Unidos y también se juega un liderazgo a nivel mundial. China, que ha tenido muchas relaciones e incluso acuerdos con Rusia, China ya está pensando en cómo acceder al gas o a la energía rusa que le permita sostener más de 30 ciudades que va a continuar en los próximos 20 años. Está pensando también en mantener una alianza que es funcional y práctica, no es una alianza económica o una alianza militar, pero sí que es práctica frente a lo que es la guerra entre China y Estados Unidos, una guerra comercial, económica y de propiedad intelectual. Y Putin está aprovechando eso para ser considerado un actor fundamental en cualquier negociación geoestratégica a nivel mundial, donde se está jugando el dominio por el espacio exterior, el dominio por el ciberespacio, el dominio por los océanos. Pensemos que acá está el Asia Pacífico, Indopacífico, aparte del Atlántico, pero es donde está la economía mundial para los próximos 30 años. Y obviamente por todo lo que es una cuarta y quinta revolución industrial respecto al dominio de qué país va a tener todo eso, y eso repercute en todo lo militar y en todo lo que hoy día está pasando entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos y Europa. Sí, Guillermo, por último, hay un concepto que se repite harto cuando uno recoge información respecto a lo que está pasando, es el concepto de guerra híbrida, una guerra en que son muy importantes los recursos no militares. Tú lo mencionabas justamente en la última respuesta. Desinformación, ciberataques, hemos visto hoy día que varios medios ucranianos sencillamente están bloqueados, medios electrónicos también, el tema de traspaso de cuentas bancarias también muchos han visto bloqueados con problemas, cuestiones así. ¿El concepto de la guerra híbrida es otro elemento no militar que es muy importante en estas coyunturas? Es muy importante porque acá se trata de los intereses internacionales y los geoestratégicos que tienen las grandes potencias. Y eso incluye a Estados Unidos, por supuesto a Rusia, a los países no europeos, a Reino Unido, que no debemos dejarlo fuera de esta ecuación, a India, China, etc. Y eso significa exactamente el dominio del ciberespacio. O sea, ¿cómo yo puedo dejar a mi adversario sordo, mudo y ciego? Y eso solamente cortando las comunicaciones, cortando su acceso a Internet, cortando su acceso a las famosas nubes, que en realidad son cables que van por debajo del océano. La capacidad de cortar cables que llevan toda la información a nivel global es una de las acciones que define esto híbrido, donde se mezcla la amenaza militar convencional con aviones, tanques, portaviones, con todo aquello donde tú requieres quizás una persona, dos personas, y un computador avanzado, y una conexión que te permita llegar a otro país, a su centro de mando y control, y con eso generas, sin lugar a dudas, un apagón a la conducción de las fuerzas muy grande que te da una ventaja estratégica mucho mayor. Guillermo Horzman, te agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias. No, gracias a ti, que estés muy bien.